Este vídeo contiene escenas de la vida por las que han pasado todos Y cuando digo todos, son todos Y cada uno de los youtubers Deseaos que paséis un buen día, deseaos que paséis una buena noche Que el PoW esté con vosotros Nos vemos en otro vídeo Véngase tío, hoy nos salió el vídeo Cojonudo tío, cojonudo, muy bien, muy bien tío, muy bien Ya te digo, ponela, venga, vamos a verlo Oh oh ¿Qué pasa? No me jodas, eh Se acabó la batería de la cámara No sé cuánto tiempo llevamos sin grabar Nooooo Oh yeah tío, perita Es simplemente precioso tío Yo creo que tendríamos que darle más luz allí en el croma Subir la opacidad de las luces, quizá también cuadrar mejor la música Sí, o un poco de todo macho, porque es que esto se ve como el ojete No, lo siguiente Lo siguiente, o sea, mierda Mierda pura Mierda pura Venga va, tronco, si ya está grabando, ¿por qué no va? Vale, vale, se me escucha, no se me escucha tío, se me escucha Yo creo que no se me escucha Y para colgo no me está grabando tampoco la cámara tío Pero que coco no es pasado Subo gaste sin copyright, decía el hijo de la grammy ¿Habré subido en suscriptores esta noche? ¿Cuántos eran? 3.440, ¿no? Sí Vamos a ver ¿Qué? He perdido tres suscriptores, colega Ah, si es imposible esto tío, es que no puede ser A ver si por lo menos he subido visualizaciones de los vídeos Este está igual, este está igual, 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 nada, ni una, todo igual No he subido ni una visualización, colega Oh dios, se ha apagado el palito de ordenador Por favor, dime cuánto lleva sin grabar el proyecto Creo que no he grabado ni una sola vez en todo el vídeo A de tres, ¿vale? Una, dos y tres Pero que tonto eres Por fin, colega, casi una hora y media para sacar el maldito vídeo ¿Habrá mirado bien que esté de todo correcto? La fotografía, sin fallo, ni nada, ¿verdad? Que sí, que lo he mirado dos veces Tranquilo, no te preocupes, que yo controlo, bronco Yo controlo Ah, vale, 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 vale Venga, polo, polo ¿Vídeo? ¿Vídeo? ¿Vídeo, Sefi? ¿Vídeo? Tú controlas, ¿no? Sí, 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 tú controlas, tío ¿Controlas? Vamos, de la hostia Y es que encima, nada más empezar el maldito vídeo, te voy a llegar así de medio lado que te voy a poner la búlula sin órbita con los chatelites. Y no me llores, que te meto una hostia. Estas malditas remedias para sacar el puñetero vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Fopaste con vosotros! ¡Nos vemos en otro vídeo! ¡Pá, tronco de booty, tío! ¡Que este te ha llegado todavía de cualquier delante! ¡Tú no has dicho, tío! ¡Todavía mejor que el que habíamos grabado antes! ¡Venga, vamos a ver lo que este sí, tío! ¡Este sí! ¡Ay va, me cago en la hostia! ¡No, tío! ¡No me digas que se ha vuelto a parar la cámara, colega! Te vas a reír, tío. No le había dado a grabar. No, estábamos grabando. ¡Yo! ¡Yo! ¡No! ¡Te mato! Si sigues pensando que ser Joutuber es fácil, inténtalo, aunque... ¡Cuidado! Puede que acabes un poquito... ¡Yo! ¡Ja, ja, 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 ja! Si te gusta, dale a like y suscríbete. Si te ha gustado, venga, vamos, dale a like, dale a like, dale a like y suscríbete.